Para sumar nuevos socios y enfrentar la desigualdad de las áreas verdes en nuestro país, la Fundación Mi Parque lanzó su campaña Yo Sumo Parque. Queremos entender de qué se trata esa campaña, cómo se ayuda. Para eso estamos aquí con Ignacio Lira, el director ejecutivo de esa fundación. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, yo te comentaba fuera el micrófono que me parecía súper necesario contarle a nuestros televidentes quiénes son ustedes, qué hace esta fundación, a qué se dedica antes de entrar directamente a la campaña, a lo que ya vamos a ir. Cuéntales tú, por favor. Mira, nosotros somos una fundación joven, tenemos siete años de trabajo, este año vamos a cumplir ocho, y nuestro trabajo está en recuperar esos espacios que van quedando abandonados al interior de los barrios, sobre todo en la periferia de nuestras ciudades, que en vez de ser un lugar positivo, un parque, una plaza, un lugar donde los vecinos pueden ir a jugar, compartir, donde van los niños, son un lugar abandonado, un lugar de inseguridad, un lugar donde se acumula la basura, el escombro, un lugar de vergüenza, y nosotros esa es la realidad que queremos cambiar, convirtiendo esos lugares en plazas y parques que llenen de orgullo a esa comunidad. Ahora, normalmente esos lugares tienen un dueño, o es un privado, o es normalmente el municipio, alguien que gestiona el Estado, eso, y que si no han hecho algo es por algo. ¿Cómo es ese proceso de transformar un botadero en algo como un parque? Claro, lo irónico es que nosotros principalmente trabajamos en áreas verdes que son áreas verdes según los planos reguladores. Y que están descuidadas en el fondo. Son catalogadas como áreas verdes, pero si no las va a ver, son verdaderos puntos grises, en focos de conflicto, son llenos de basura, de contaminación, de vergüenza, en el espacio donde se da el tráfico de drogas, donde cualquier cosa puede pasar. En vez de ese lugar, ese lugar protegido dentro del barrio, un lugar de encuentro, un lugar de conflicto donde las familias evitan ir. O sea, nosotros nos acercamos a los barrios muchas veces a trabajar y todas las mamás o los papás nos cuentan, jamás salgo a la plaza, yo jamás salgo al parque y en mal visto estar ahí. Es algo como, si está ahí en ese lugar es porque está ahí en algo malo. Y lo que nosotros buscamos es transformar esa realidad. Y no sé cómo se consiguen los permisos. Yo me imagino que si esos lugares están haciendo es llegar e intervenir por más buena voluntad que exista, digamos, y por más noble que sea la causa, hay todo un conducto que se sigue. Siempre trabajar en espacio público es complejo por la cantidad de trámite y permisos que hay que sacar. Pero como nosotros estamos trabajando en áreas verdes que son, según los planos reguladores, áreas verdes, lo que nosotros hacemos es más bien una recuperación, no es construir algo de la nada. Entonces, en términos de permiso y de trámite es bastante expedito y podemos llegar y transformar esos espacios fácilmente. ¿Cuánto sale para tener una idea? Recuperar un espacio de un, no sé, de tamaño estándar, pero no solo plantar los árboles necesarios, la limpieza. Yo no sé si ustedes también trabajan con juegos infantiles. Cuéntanos un poco de ese proyecto antes de entrar en la campaña y en la donación. Mira, primero contarte que nuestro foco está puesto en la plaza de barrio, o sea, es la plaza que tiene una comunidad en torno, que la siente propia, o sea, un espacio que es la unión del barrio. Y el precio de recuperar ese espacio siempre tiene que ver con la calidad que uno quiera lograr o con el estándar más bien y con la superficie. Y como nosotros estamos hablando de plazas entre 1.500, 3.000, 4.000 metros cuadrados, con un estándar que permita árboles, pastos, maicillos, juegos, máquinas de ejercicio, sombreros, estamos hablando de que una recuperación de ese espacio cuesta alrededor de unos 20 millones promedio. Desde ahí para arriba, o sea, en espacio público uno puede construir también del estándar que uno quiera, entonces puede tener un... Pero 20 es como un piso para hablar de una plaza razonable, digna, de un barrio y de los niños que tienen que ir a esa plaza. Esa es la palabra, o sea, una plaza digna, de barrio, que permita el encuentro, un encuentro seguro, un lugar con juego que estimula a los niños, estamos hablando de 20 millones. Vamos ahora a lo concreto, ¿cómo se financian? ¿Y cuáles son los mecanismos para esta campaña que están implementando ustedes? Bueno, en estos siete años de trabajo, nuestro principal aliado para financiar los proyectos han sido la empresa privada, que se ha comprometido no solamente con recursos, sino que también ha participado con voluntariado y ellos mismos participan también en la construcción de estos nuevos espacios. También ha estado el rol del Estado, que a través de la ley de donaciones sociales, que permite incentivar la donación de la empresa, pero hemos tenido un actor que se ha quedado hoy día tal vez que nosotros no lo hemos sumado, no lo hemos integrado, y es la sociedad civil en general. Así que el llamado que estamos haciendo hoy día es a cualquier persona, a cualquier vecino, que le interesa y que siente que es necesario que en el país todos los chilenos contemos con áreas verdes y plazas y parques de calidad en nuestros barrios, que se sume, que haga su aporte, 10 mil, 5 mil, 2 mil, 3 mil, mil pesos, lo que pueda. ¿Cómo? ¿A través de qué mecanismos los hace? La invitación es a ingresar a nuestra página web, en miparque.cl, ahí está la sección cómo ayudar, hacerse socio, y ahí puede él definir cuál es el monto que puede aportar mensualmente. Ah, y eso en el fondo cuando uno se hace socio implica un compromiso mensual de ese aporte, o uno pudiera aportar una vez, porque alguien dice, mira, no estoy en condiciones de aportar todos los meses, pero hoy día a lo mejor tengo un poquito más de holgura y puedo aportar. ¿Cómo funciona? Están las dos opciones, o sea, la donación puntual o la donación que uno se compromete, que de aquí en adelante todos los meses quiero hacer un pequeño aporte a mi parque, para seguir llevando áreas verdes a los lugares que más se necesitan. Ignacio, y tema también súper importante, uno en estas entrevistas me parece no solo tiene que acoger el llamado para pedir la donación, sino que también ser súper transparente y decir cómo la gente se asegura, por los tiempos que corren, de que esos dineros efectivamente van a dar a los parques, a los árboles, a la fundación, y que finalmente la gente pueda tener la confianza de que el dinero que aporta va al objetivo que se persigue. No, eso que tú comentas es un punto fundamental para nosotros, yo creo que hoy día, sobre todo hay que ser totalmente transparente y explicar en qué se hagan a gastar esas platas. Y en la sección donde uno se puede hacer socio, sale, o sea, si yo dono 5 mil mensuales, significa que estoy financiando el trabajo de un equipo voluntario para acompañar a una comunidad post-construcción de la plaza, o si uno o tres mil estoy donando dos nuevas plantas para una plaza, o mil, un metro cuadrado de pasto en una plaza. O sea, hay una equivalencia y también nosotros mensualmente estamos mandando boletines a todos los socios para ir informando qué se está haciendo con esos recursos que se están consiguiendo. Oye Ignacio, estoy yo metido aquí en la página y el aporte no solo puede ser en dinero, si uno quisiera ser voluntario, ¿qué perfil de persona buscan? ¿Cuáles son las labores que se requieren? También no hay que ser, me imagino, un señor jardinero experto para poder ayudar. Cuéntanos porque me imagino que esa también es una forma de colaborar que también es bien necesaria. Claro, ese también es un punto importante porque no solamente estamos invitando a gente que quiera aportar con recursos, sino también que tiene tiempo, gente que tiene interés, puede aportar en mi parque de manera súper importante. El perfil de voluntario es súper amplio, o sea, nosotros tenemos desde adultos de tercera edad, jóvenes, gente que está estudiando en el colegio, universitarios, profesionales, de todo. Hay distintos programas de voluntariado, hay unos que se encargan de acompañar a las comunidades una vez que lograron construir. Mira, ahí está la página, la estamos mostrando a los televidentes para ya empezar a familiarizar con el proyecto. Ahí pueden buscar la sección voluntariado, entonces hay plazas que se construyen, con grupos de voluntariado nosotros acompañamos a esas comunidades para lograr que esa plaza se convierta como en el corazón de la vida del barrio, que es lo que nosotros buscamos. Otros grupos se encargan de activar esas plazas, haciendo distintas actividades, clases de zumba, de fútbol, actividades culturales, artísticas, en la misma plaza. Otros grupos de voluntarios se encargan de hacerle seguimiento a los proyectos. Hay distintas áreas en las cuales cualquier persona puede aportar a mi parque. Incluso para hacer las prácticas, estoy viendo. Incluso para hacer las prácticas universitarias, profesionales, hay espacio. Arquitectos, trabajo social, agronomía, diseño, sociología. O sea, nosotros queremos que mi parque sea un espacio en donde cualquier persona que quiera hacer un aporte, que tenga cierta inquietud por mejorar la calidad de vida de miles de chilenos, en relación al espacio público y al área verde, puedan sumarse a mi parque. Hoy, Ignacio, es sabido que, lamentablemente, por lo menos en la realidad de la región metropolitana, es el sector oriente el más privilegiado normalmente con los espacios verdes. Vitacura, Lovarnetchea, Las Condes, Las Reines son los espacios más privilegiados en ese tema. No así, el sector poniente, donde falta mucha área verde. ¿Cuáles son las comunas que, a tu juicio, de ese sector, hoy día requieren con mayor urgencia y cómo priorizan, dentro de esa realidad, ustedes, qué parque se construye primero, digamos, habiendo tanta necesidad? Sí, en el caso de Santiago son las comunas del norponiente y todo el sur de Santiago son las comunas que tenemos mayor déficit. Tenemos comunas como Renca, como La Granja, La Cisterna, que con suerte tienen uno o dos metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Y si uno va a ver ese uno o dos metros cuadrados, probablemente la calidad de ese metro cuadrado es una cosa que deja mucho que desear, lamentablemente. Entonces, esas son las comunas en donde nosotros estamos enfocando nuestro mayor esfuerzo. Nos encantaría poder llegar a muchas más comunas, a muchas más comunidades que son con las cuales nosotros trabajamos de la mano, pero lamentablemente los recursos no van para todos. ¿Y cómo priorizan ahí? Nosotros priorizamos en las comunas que haya mayor carencia, en las comunidades que tengan un real interés por transformar esos espacios. Y hoy día nosotros tenemos en nuestra página web también una sección donde las comunidades pueden postular sus terrenos. Y también en comunas, donde el municipio se compromete también con nosotros, o sea, que trabajemos a la par y alineados. Entonces, no sé, con San Bernardo, donde tenemos una alianza de trabajo bien fuerte, ya hemos construido muchos proyectos. Nosotros una vez que construimos la plaza, sabemos que el municipio va a hacer un muy buen trabajo manteniendo ese nuevo parque. Bien, entonces www.miparque.cl, si no es con dinero, con personas que pongan a disposición sus conocimientos, su voluntad y su tiempo para poder construir más plazas. Una iniciativa bien noble. Muchas gracias, Ignacio, que les vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Nosotros hacemos una pausa, volvemos al tiro para contarles más noticias. No se vayan. Gracias. Gracias.